No eres marastano por el tamaño de ti tres troncos No eres marraper por llevar una gorra plana No eres más punky por teñirte la cresta No eres más tonto niño porque no te entrenas Porque puedes imitar a los jamaicanos Su manera de andar a los campechanos Puedes emular a la perfección Así es la pucha, un pantorón, un cabelto La fiesta del tirón, la vibra y el tío ¿Por qué abranegues? Que verde, dorado y rojo sean tus colores Puedes vestir si quieres como un puni o aire Aprender a bailar en trance como por madre Pero así solo serás un benignito En ver de dejarse salir lo que hay en tu interior Por mucho que te esfuerzo lo lograrás cambiar En ver de naciste como lo hiciste tu manera de hablar Nunca vas a hacer como por mucho que te esfuerzo lo lograrás Aplándete una vez que nadie es especial Nadie vale más que nadie, todos somos iguales No eres más rastrano Por el tamaño de tus redlocks No eres más rapero Por llevar una gorra plana No eres más punky Por teñirte a la cresta No eres más tonto Porque no te entrenas Yo soy otro tú Tu eterno reflejo Vivir en tu existencia Es sencillo, no complejo La actitud en positivo Y un propósito imparable Mantener viva la esencia de la gente de la calle Unos presumen de diamantes Nosotros cortamos vinilos Tenemos formas productivas Utilizando los zafiros Nuestra tribu milenaria Siempre estuvo ahí latente Aguardó en el interior Resurgiendo en el presente Preservando el hip hop Protegiendo la amistad La familia, los ancestros Y la originalidad Héroes del progreso Imitaciones como clones Ideas propias escasean No nos traigáis más que un sober El hip hop es medicina Quiero verlo en cada esquina El hip hop es solución No lo dudes, vívelo El hip hop somos nosotros El hip hop es nuestra gente Exigimos más respeto al mercader intermediante El hip hop no es nacional El hip hop es la nación Nuestra gente universal No lo pienses, siéntelo El hip hop está creciendo La unidad no está nutriendo Medios de confusión Intentan degradarlo El underground es infinito Nada puede desgastarlo Los productos comerciales Ya nacieron caducados Si la base no es real No soportará un tejado Nadie es más que nadie Y aparentar un chalet muy caro No eres más rastrano Por el tamaño de tus dreadlocks No eres más rapero Por llevar una gorra plana No eres más punkin Por teñirte la cresta No eres más tonto niño ¿Por qué no te entrenas? 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 Gracias por ver el video.